DJ Javier Pabalajero Pabalajero Esta historia dice así El pabalajero Estaba con los buenos Washington High Washington High Y los tigres me llamaron pa' que la fuera a montar Pa' que la fuera a montar En el pelea con la gata no pudimos activar Y un DJ de lotraficantes.com Comenzó a gritar, comenzó a gritar Escucha esto y dicen Pepe, 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 Pepe Y todo el mundo va a coro, decía 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 Y todo el mundo va a coro, decía